Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Bombón, pega lo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que siempre gusta con la de la botella, la reina detectó la mamazota Baila tu cuerpo, alegría, macarena, se me paró el tentáculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Te voy a comer de desayuno y de cena, bomb, bomb Pega lo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Bomb, bomb, pega lo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pesando, estoy loco, me te le contó Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo contó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y es el malgastético real lo que son Son un bombón, son un bombón Son un bombón Gracias.